Está dentro del ser humano este deseo de conocer a Dios, de ver el rostro de Dios, de saber el camino para llegar a Dios. Seguramente es una de las búsquedas más esenciales de toda persona, como va a decir San Agustín, que fuimos hechos para Dios y no encontraremos sosiego hasta descansar en él. Si quieres saber cómo podemos conocer a Dios y por cuáles caminos o por cuál camino debemos caminar, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Para satisfacer este deseo del ser humano de encontrarse con el ser superior, de llenar este vacío que sólo Dios, este ser superior, puede llenar en el interior del corazón del hombre, seguramente necesitamos un camino. Y justo Jesús, en este gran discurso que está haciendo del pan vivo bajado del cielo, Él nos va a decir que Él es el camino, Él es el que revela a Dios a los hombres. Entonces, quien conoce a Jesucristo, conoce al Padre, quien conoce al Hijo, conoce al Padre, y así entonces va a ir satisfaciendo este deseo de la eternidad, va a ir llenando este vacío en su interior. Seguramente, hermanos y hermanas, muchas personas buscan en tantos lugares satisfacer todo esto de tantas formas, y no se dan cuenta de que sólo pueden verdaderamente satisfacer el deseo de Dios acercándose a Jesucristo de tantas formas, a través de la iglesia, a través de los sacramentos, que son las formas privilegiadas, pero también haciendo el bien, pero también imitando a nuestro Señor Jesucristo. Así que no vamos a perder esta oportunidad, de modo especial en este tiempo pascual, en que Cristo resucitado se manifiesta, se manifiesta a sus apóstoles, y se manifiesta también a todos nosotros. El Señor quiere que sigamos sus pasos. El Señor quiere que caminemos por su mismo camino, para poder encontrar a nuestro Salvador, que es nuestro Dios. Busquemos al Señor, sigamos sus pasos, y seguramente seremos también felices. Yo soy el Padre Valentín, y que el Señor les bendiga. La Iglesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.